Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección nuevamente con un cuento de Don Diego Copa. Miren, tenemos mucho que decir hoy, pero lo voy a decir muy, pero muy cortito. Una vez estaba entrevistándome con un señor que estaba en la editorial en donde tengo varios libros publicados y me decía que jamás la anteposición del adjetivo a un sustantivo tiene que ir a nuestra lengua, sustantivo y adjetivo. Y yo les digo que eso no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque la realidad demuestra que no puede ser. Fíjense acá, en este cuento de Diego Copa, hay gente que están haciendo un acting, una performance, o como se llame esas carajadas de gente que hace locura por la calle disfrazándose, en este caso, de animales mutilados. Este es un grupo de animalistas y están haciendo una de sus performance. Entonces dice así, el siguiente video mostraba lo de PETA, hombres y mujeres desnudos tirados por la calle y solo vestidos por pieles, sintéticas seguramente, esmarudadas de sangre, como si los crueles humanos los hubiesen mutilado. ¿Qué me cuentan? Acá ustedes habrán advertido que hay un adjetivo y su correspondiente sustantivo. Si yo esto lo pongo como me decía este hombre, que hoy es un altísimo funcionario del gobierno actual, como si los humanos crueles los hubiesen mutilado, no es lo que un animalista desgraciadamente tiene en la cabeza. Así como una feminista radical, hay que acabar con el macho, no acabar en el buen sentido, me refiero a lo que ustedes ya saben, sino liquidarlo, acá para los animalistas, otras enfermedades de la modernidad, todos los humanos somos crueles. Entonces, fíjense que es muy distinto decir, como si los crueles humanos, Esca está diciendo que todo el género humano es cruel, ¿me explico? Los crueles humanos, es como decir los pérfidos judíos, estaríamos diciendo que todos los judíos son pérfidos. Con los humanos pasa lo mismo, hay humanos crueles y hay humanos buenos. Pero si yo digo, por ejemplo, como si los bondadosos humanos, también estaría mintiendo, porque no toda la gente es tan bondadosa como nosotros que estamos aquí reunidos. La gente es cruel, pero hay gente cruel, no toda la gente es cruel, como dice acá. ¿Cómo hago yo para transmitir esa idea si viene un profesor, un maestro ciruela, que no sabe nada y pone escuela, que me dice, no, no, primero tiene que ir el sustantivo y después el adjetivo? Imposible, imposible. Y ahora ustedes me van a decir una cosa, esta palabra yo la puse, esta es una yapa, una naranja de yapa, lo que ven ahora. Solo vestidos por pieles. Esta palabra la escribí yo a propósito para que venga algún iluminado de este grupo, ya sea Marto, ya sea Susy, Amalia, que se suma hoy al taller, o Diego Copa, y me digan, ¿qué tendría que ir acá? En este acting la gente está vestida, ¿ustedes parece? Minuto Dimarco en el live. Disfrazada. Disfrazada. Exacto, bravo, Marto Guanini. Ay, mirá, en homenaje a vos, pero yo caldo. Ahí está. Era un personaje de la novela que trabajamos con él. Cubiertos, que es muy distinto, ¿eh? Una cosa es vestirse con estas hermosas remeras estampadas, y otra cosa es cubrirse, ¿ok? El que se cubre es medio como un animalito, pobre. Me cubrí con esta carajada. A ver cómo quedó todo. El siguiente video mostraba a los de PETA, hombres y mujeres desnudos, tirados por la calle y solo cubiertos por pieles, sintéticas seguramente, embadonadas de sangre, como si los crueles humanos los hubiesen mutilado. Como si el cruel hombre blanco. ¿Cómo qué? Como si el cruel hombre blanco. El cruel hombre blanco. Pero eso es discriminatorio. Sí. No, ellos nunca harían eso. Vos sabés que la antropología, a ver, algún antropólogo de ahí que me venga a discutir, a ver si esto no es cierto. Los antropólogos dicen que ya no hay más razas. Entonces vos cuando estás en la cola, no sé si te ocurre decir, mire, el colectivo para ahí, ve ese chino que está ahí, o ese negro que está ahí, o ese rubio que está ahí, porque somos todos iguales. Es así. Bueno, muchachos, pulgar arriba para Marcelo y Marco, pulgar izquierdo, derecho, en eso sí que somos todos iguales. Cáguenme a pulgarazos. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Qué hijos de... ¡Gracias!